Estos dos tórtolos estuvieron el día viernes en una discoteca Miraflorina, divirtiéndose, bailándola, pasando muy bien. Abracito, becho abacho. Ernesto, cuéntame un poco a ver cómo hacían las cosas. O sea, efectivamente estábamos ahí con un grupo de gente, no éramos los únicos, ¿no? Eso está claro. Estábamos bailando, lo estábamos pasando bien y de repente sales tú con que tú también estabas por ahí dando la vuelta. Estaba por ahí escondido. No sé cómo no te hemos visto porque hemos visto un montón de gente. ¿Y qué es exactamente dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Estabas en la parte VIP, en una esquina. ¿Hemos estado en VIP? En una esquina. ¿Hemos estado en VIP? En una esquina. Yo no estoy en una esquina. Hemos estado en VIP. Para comenzar, nosotros hemos estado en el box de abajo. Ya. Hemos estado toda la noche completa. Así que si comienzas VIP, ahí comenzaste mal. Ya. No tenemos nada que esconder. Yo estoy soltera. El día que yo quiera retomar mi relación con alguien o rehacer mi vida, no tiene nada de malo, sino nada de mal. Yo no estoy enamorada de nadie, lo conozco tres semanas, no puedo decir que siento algo por él ni nada. Simplemente mi amigo, lo estoy conociendo y punto. Ernesto, ¿no le das un besito en la boca? Nada. Ningún beso en la boca. ¿Ninguno? Ninguno. ¿En el cachetito? ¿En el cachete cuando la salud o por ahí? No. No. Si existe esa posibilidad que tú te ganes el viaje a Santa Marta, tendrías que elegir a una combatiente, ya sea del equipo rojo o del equipo verde. Te pongo en aprietos porque creo que todo el mundo espera. ¿A quién elegiría? La pocha no cuenta. La pocha no cuenta porque hay que pagarle un seguro bastante alto. ¿No te parece mejor que comencemos con la competencia? A ver, todos los competidores en voz, en una sola voz, ¿a quién elegiría? ¡Alejandra! Bueno, si me toca elegir a una competidora mujer, es la con la que más he conversado, ¿no? O sea, de hecho, sería un viaje más interesante. ¿Tú llevarías a Alejandra Santa Bárbara si te ganases los pasajes? ¿A Santa Marta? Santa Marta, sí. Santa Bárbara está el cosadito. Bueno, justo lo que dije ahora, ¿no? El jefe dice que si el integrante que gana es masculino, tiene que llevarse a una competidora femenina, ¿me entiendes? Y a la persona que más conozco y con la que más he conversado es con Alejandra. ¿O tú quisieras que me lleve a Palomba? No, normal. Yo, yo, no hay ningún problema. ¿Te imaginas? No podría ser así, pues, ¿no? Oye, hermano, si tú la quieres imitar, no hay ningún problema. Y si me voy con la china, el chino se molesta. Y si me voy con Diana, se molesta a su novio. Entonces, ¿te llevarías a Alejandra? Sí, yo me iré con Alejandra. Alejandra, ¿a quién llevarías tú si te ganases el pasaje a Santa Mónica, Santa Marta, Santa Bárbara? Lo que sea. Allá, a ese sitio. Yo dije, en vivo, le dije que iba a llevaría a Israel. No cambien. Oh, esa es mala. Pues mira, hay mucha gente que dice que te llevaría a ti. Pero lo que pasa es que él dice porque es la mejor que conoce y yo al mejor que conozco es como mi hermano y me divertiré un montón, es Israel. Entonces, cabrón, no tiene su decisión. Tú no puedes obligar a que yo decida llevar a Ernesto ni Ernesto que decida llevar a Ernesto. Tranquila, tranquila. No, no me va a sentir mal, tú irán pido. No llores, sabemos que puedes estar llorando ahí, no, no, con cariño. Bueno, queríamos definir un poco la situación porque si bien es cierto, Ernesto te está reemplazando, está haciendo una muy buena labor acá, pero la pregunta era, ¿qué va a pasar si él gana la competencia? ¿Quién se va a llevar el automóvil o quién se llevaría el viaje a Santa Marta? Obviamente, si es considerado como un mejor competidor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo le digo a él, hermano, que todo lo que podamos hacer, lo que puede hacer, ahí va a hacerlo partido entre él y yo, ¿me entiende? Dice que sería compartido, señor, de ganar, él sería compartido entre Ernesto y el señor Domínguez. Compartir el premio, lo cual, o sea, tú podrías usar dos semanas al mes el carro, las otras dos semanas al mes. No, pues yo subo. O ya ves, pues. A ti me toca la guantera y después ya. Exactamente. Atrás adelante. Usted ya definirá, pero creo que eso sería una buena solución. Cristian Domínguez llamó el día, bueno, el día de hoy, o el día lunes, diciendo que el carro, iban a compartir el carro. ¿Cómo van a hacer? Una semana la vas a utilizar tú, otra semana la vas a utilizar él. La verdad es que Cristian ha estado toda la temporada, yo tengo tres semanas y en el equipo rojo voy a tener una semana nada más. Entonces sería totalmente injusto que lo partamos a medias y... O la mitad, mitad. En realidad no sé... O un poquito más para Cristian. No sé cómo va a ser, ¿ya? Yo estoy acá para apoyar al equipo que me ha tocado apoyar porque realmente yo tendría que haberme ido con todos los refuerzos. Entonces para mí es bastante premio estar participando de la final sin un competidor tan nuevo. Y cualquier premio que me puedan dar, si es que yo apoyo de alguna manera, para mí va a estar bueno. No soy una persona tan ambiciosa como para querer todo el carro o la mitad del carro cuando sé que realmente tengo muy poco tiempo en el equipo rojo.